It's hard he made an error, to be honest. I mean, he hasn't fought in a minute. It's just the league that it's all so pretty popular. I'm going to fight it. Four days more, less than he actually was for Francis to go to boxing. ¿Qué tal? Amigos adictos al MMA. Desde que Francis engano dejó de ser parte de la UFC, es una incógnita su futuro. Y muchos se preguntan dónde va a terminar peleando el camerunés. Y esto es un hecho que parece que ya se va a contestar porque el africano en sus redes sociales dijo que el día 16 de mayo va a anunciar dónde va a continuar su carrera. Por supuesto aquí vamos a analizar todo, vamos a dar los detalles porque ya hay rumores de dónde va a terminar y todo eso lo vamos a estar hablando aquí. Pero antes, quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien. Sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí. Vamos directamente con el futuro de Francis engano. Bueno, como ustedes ya saben, Francis engano fue el primer caballero de alto nivel de la élite de UFC que ha decidido partir caminos con la promotora. Literalmente anteriormente UFC había tenido problemas contractuales con John Jones, con Jorge Masvidal, con por ahí con Camaro Guzman, con alguno que otro peleador. Pero ninguno había decidido de manera drástica separarse por completo de la UFC. Francis engano es el primer caballero que estaba realmente en el top, que incluso era campeón de la división que decidió irse de la UFC porque consideraba que en otros lugares lo iban a remunerar mejor, que le iban a pagar muchísimo más y que él merecía mucho más dinero y por eso decidió irse de la UFC. También una de las razones bien importantes por las que Francis engano se fue de UFC era porque él quería boxear a nivel profesional con Dante Wilder, con Tyson Fury, con Anthony Joshua, cualquiera de estos boxeadores de élite. Él quería boxear y que UFC no interfiriera como en su contrato de boxeo. Por lo tanto, pues parece ser que Francis engano dijo hasta aquí llego con UFC y me voy. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Literalmente UFC lo dejó ir, lo liberó de su contrato y puso su título vacante. Entonces, pues ahora, como ustedes vieron al inicio del video, pues Francis engano soltó un video promo en el que dice que va a anunciar dónde va a terminar su carrera, dónde va a continuar más bien su carrera o cuál es el siguiente paso simplemente, ¿no? Porque muchos esperamos que pues Francis diga, no, firmé con Wild Championship, por ejemplo. Y pues puede que no, ¿no? Puede que simplemente diga, firmé un contrato de una pelea contra Tyson Fury, por ejemplo. O firmé un contrato de una pelea contra Deontale Wilder. Puede que pase eso, pero pues a ciencia cierta todavía no lo sabemos. Obviamente, como todo, pues siempre hay rumores bastante relevantes y bastante fervientes en las redes sociales. Sobre todo provenientes de medios americanos que son los más cercanos a la fuente. Y pues estos medios lo que están asegurando es que el señor Francis engano ha firmado con PFL, que ha firmado con la promoción que ahora digamos que está en más auge. Para mí es la tercera promoción más importante del planeta y les voy a decir mi ranking. Por supuesto, de primera está UFC, para mí de segunda está Wild Championship y de tercera PFL. Aunque muchos meten por ahí a Bellator, para mí Bellator hace muchísimo tiempo dejó de competir, gente. La verdad es que a nadie le interesa a Bellator. Entonces, pues si Francis engano comunica mañana que se va a ir a Bellator, para mí está cometiendo un error gravísimo. Pero bueno, en fin, ese no es el caso. Se supone que los rumores dicen que Francis engano firmó con PFL. Se supone que los rumores grandes dicen que Francis engano va a estar en esta promotora. Que pues ya sabemos que más que una promoción común y corriente es una liga, ¿no? En la que hay como posiciones, en la que cada victoria suma puntos. En las que al final del torneo hay una final en la que se disputa, pues, un cheque de un millón de dólares. Entonces, por lo tanto, pues Francis engano parece que va a competir en PFL esta promoción tan particular. Entonces, ya habiendo dicho esto, pues obviamente ustedes ya saben la información. Ahora vamos a dar nuestra opinión, mi punto de vista al respecto de que Francis engano firme con PFL. Para mí, sinceramente, número uno, pues obviamente yo creo que PFL le tiene que dejar libertad a Francis engano para firmar un contrato de boxeo y poder boxear contra alguien de la élite. Porque yo creo que ese fue uno de los principales problemas por los que Francis se separó de UFC, ¿no? Porque UFC sabemos que tiene contratos de libertad y lo hago entre comillas porque en realidad, pues, esos contratos de libertad son bajo las condiciones de UFC. Y si digamos, Francis quisiera ir a boxear, pues lo que va a pasar es que UFC se va a llevar un porcentaje de la bolsa de Francis engano. ¿Por qué? Porque Francis engano estaba firmado bajo contrato con UFC. Entonces, pues, realmente él lo que quería era tener un contrato de libertad absoluta, ¿no? En el que, pues, realmente si él quería ir a boxear, pues, no tuviera que rendirle cuentas a nadie. Simplemente ir a boxear, dar su pelea, llevarse su dinero a su casa y ya está. Obviamente, yo supongo que PFL alguna condición le pondrá, ¿no? Como llevar el logo en los pantalones, en los shorts de boxeo o alguna cosa. Alguna condición le pondrá PFL, pero supongo yo que si Francis está firmando con PFL no será tan drástica como la de UFC. Y ojo, parece ser que, pues, mucha gente, entre ellos yo, veía a Francis engano bastante, bastante acorralado en esta situación del mercado en el que se estaba metiendo, ¿no? Porque mucha gente estaba dándose cuenta de que, por ejemplo, One Championship salió a decir que no habían llegado a ningún acuerdo con Francis engano porque Francis engano, al parecer, estaba pidiendo mucho dinero. Bueno, en realidad ellos nunca dijeron de dinero, ¿no? Ellos dijeron que simplemente no llegaron a un acuerdo. Pero puede ser que Francis engano tuviera una oferta de PFL bastante importante y, pues, ellos, One Championship no la pudo igualar. Igual, Barnuckle Fighting Championship también dijo lo mismo. Barnuckle, que es la promotora esta de boxeo sin guantes, pues, dijo que Francis engano estaba pidiendo una cantidad bastante alta de dinero. Ellos sí dijeron dinero. Entonces, pues, obviamente, como que todo el mundo estaba empezando a decir oigan, este caballero como que se le está yendo la olla y se está quedando sin opciones. Pero, al parecer, al parecer, todo indica que, pues, ya tiene su contrato firmado y por la promoción que va a hacer, pues, ya indica que tiene su contrato firmado, ¿no? A no ser de que salga con algo completamente distinto. Sería una sorpresa, la verdad. Pero, sinceramente, PFL me parece una buena promoción. Tampoco, pues, vuelvo y repito, tampoco es la mejor promoción de la historia. Tampoco es la promoción más importante del planeta. Ni siquiera la segunda, si a mí me lo hubieran preguntado, yo hubiera preferido que Francis hubiera firmado por One Championship en lugar de PFL. Pero PFL tampoco me parece una mala opción porque realmente hay buena competencia. Tampoco es la competencia más alta del mundo, pero la verdad hay muy buena competencia dentro de los Estados Unidos. Tiene una buena remuneración al que gana el torneo, ¿no? Al que llega a la final, pues, un millón de dólares asegurados. Pues es bastante plata para cualquier persona de los Estados Unidos y, pues, más para un inmigrante como Francis Engano, pues, es mucho más dinero. Entonces, hizo una buena elección, si es que esa es la elección y, pues, realmente está tomando una decisión correcta. Ahora, no sé si él vaya a boxear, gente. Yo, la verdad, de eso de boxear, yo lo veo cada vez más diverso, o sea, más disperso. Porque realmente nadie, a pesar de que los boxeadores dicen, sí, yo quiero pelear con Francis Engano, sí, yo quiero boxear con Francis Engano, pues, la realidad es que en el boxeo ya hemos visto que para firmar un contrato hay una cantidad de condiciones absurdas que incluso Francis va a decir como que, ¿qué es esto, no? Porque él acostumbró a las artes marciales mixtas, donde simplemente dicen, ¿quieres pelear conmigo? Sí. ¿Tú quieres pelear conmigo? Sí. Listo, firmamos y ya. Ahora, pues, aquí el boxeo es distinto por lo que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Las cláusulas de los contratos que, que si hay que hacer doble pesaje, que si hay que tener este tipo de guantes, que este tipo de guantes no se pueden, que el cuadrilátero tiene que ser de esta manera, pues, por eso las negociaciones en boxeo se hacen tan difíciles. Así que, pues, gente, yo en realidad no sé si Francis vaya a boxear, pero por lo menos creo que ya encontró una promotora en donde va a poder destacarse, en donde incluso le va a ayudar a la promotora a tener miradas y seguramente en su debut en PFL mucha gente va a estar pendiente a Francis Engano. Y veremos qué ocurre con la carrera del camerunés, ¿no? Que pintaba para ser uno de los mejores peleadores en la historia del peso completo y, pues, de repente su carga de un giro de 180 grados. Así que veremos qué ocurre con la carrera del señor Francis Engano. ¿Tú qué opinas de este cambio? ¿Le conviene o no le conviene? Déjanoslo saber ahí abajo en los comentarios. Si te gustó este video, deja un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien. Síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla o abajo en el comentario fijado. Están los links para que solo des clic y nos sigan. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA. ¡Gracias!